A mí me parece de una enorme relevancia y de una enorme trascendencia la tarea que está haciendo Canal U, porque las pantallas de alguna manera se han convertido en esas superficies que muestran las cosas que hacemos. Y la universidad tiene infinitos ámbitos de acción, en la investigación, en la docencia, y por ahí no es suficiente una excelente Secretaría de Comunicaciones como tenemos, sino que además hace falta poner esas acciones en una pantalla que llegue más a la comunidad en general, al público en general. La universidad es muy valiosa para los cordobeses, para la ciudad y para la provincia de Córdoba. De manera que mostrar también esta identidad que tenemos en la ciudad universitaria, esta identidad de la adopta, y mostrarla también en estos sucesivos programas de ustedes, me parece muy importante, me parece muy relevante. Porque, bueno, por Canal U pasan no solamente las autoridades, que venimos con todo gusto a mostrar más o menos cómo están encaminadas las instituciones, sino que hay una diversidad de actores de la comunidad universitaria, y me parece que eso es de una gran potencia.